Hola chiquillos, soy Chichito, la bestia del fatal, y toca levantarse mierda, más bien ya tocas toda la rueda, es muy tarde, hay que salir a buscar esa cocinamonía, levántate mierda, todo el fin de semana taquillando, he sabido que mucha gente se lanzó, mucha gente agarró, lánzate mierda como bandera, me andan culpando por las redes que soy yo el culpable, yo no soy culpable papito, yo no soy culpable, hay que salir a luchar, no hay un puto peso, dijo el director de Coderco, no hay un puto peso, Coderco está quebrado, vamos a tener que estudiar el tema, pero hay que levantarse, levántense mierda, la vida está ahí a la vuelta de la esquina, entretenida, llena de acción, llena de altos y bajos, pero hay que salir a guerrear, que no sos de mierda, levántate mierda, levántate mierda, levántate mierda, sal a luchar, 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 cabrón, que no sos de hondo a huevo bolío, sal a luchar mierda, levántate mierda, ¡sus!